13 misterios del intento de magnicidio a Trump Se piensa que el universo tiene 93.000 millones de años luz de diámetro, hay 100.000 millones de galaxias dentro de él. La agencia espacial europea, con su misión Planck, encontró la luz con mayor antigüedad del universo, y con esto concluyó que el universo tiene 13.800 millones de años. Pensar que en tantos años y en tantas galaxias no haya existido o exista una civilización avanzada que haya creado una simulación para divertirse es ridículo para Elon Musk, el multimillonario detrás de PayPal, Chad GPT, SpaceX y Tesla. Elon Musk piensa que hay una oportunidad entre mil millones de que nuestra realidad no sea una simulación. Es decir, está casi 100% seguro de que sí estamos en una simulación. Los eventos de este año en Estados Unidos parecen escritos por un guionista de una serie de televisión, un presidente con deterioro cognitivo, por la edad, dirigiendo Estados Unidos. Si el presidente actual tiene deterioro cognitivo por la edad, ¿quién maneja el país realmente? Ningún estadounidense común lo sabe. El increíble fotógrafo que tomó la foto casualmente justo en el momento exacto de Trump levantando el puño después del disparo, el 22 de noviembre del año 1963, en el Hospital Parkland de Dallas, Texas, declararon muerto al presidente John F. Kennedy. El presidente tenía un hoyo gigante en la región occipital derecha de su cabeza, justo donde iba dirigida la bala contra Trump, el pasado 13 de julio del año 2024. Afortunadamente, Trump giró la cabeza. Una parte del cerebro de Kennedy salió disparado al suelo. El presidente Kennedy ya había muerto antes de llegar al hospital. Para muchos estadounidenses, el complejo militar industrial acabó con Kennedy. Cuando estás en el negocio de las bombas, la paz es un problema que evapora tu mercado objetivo. El famoso discurso de la paz hecho por el presidente Kennedy, el 10 de junio de 1963, cinco meses antes de morir, hablaba de su plan para la paz mundial, hacer pases con la Unión Soviética y su promesa de que Estados Unidos nunca más empezaría una guerra. Al presidente soviético Nikita Khrushchev le encantó tanto el discurso de Kennedy que lo mandó imprimir en los periódicos soviéticos Pravda y Esbestia, para que todo el pueblo ruso lo pudiera leer. En cambio, el corrupto Lyndon Johnson quedó en su lugar y dejó que todo el jugo siguiera corriendo a Vietnam, Camboya, Laos, Panamá, Irak y muchos más. Trump prometió el 2 de junio del 2024 que acabaría con la guerra de Ucrania en un día. Hasta el gobierno ruso le dijo que eso era imposible. El ataque en contra del candidato presidencial Donald Trump, ocurrido el sábado 13 de julio del año 2024, pudo marcar un antes y un después en la historia de Estados Unidos. Y es que si hubiera tenido éxito, quizás hoy estaríamos hablando de una segunda guerra civil en el país norteamericano, lo que habría acelerado su declive como la principal potencia y hubiera provocado un caos económico incalculable para el mundo entero. Esto ocurre en uno de los momentos de mayor polarización política en Estados Unidos, justo cuando la división social está en su punto más álgido. ¿Por qué ocurrió este ataque? ¿Quién fue el joven de 20 años que jaló el gatillo? ¿Qué lo motivó y caí detrás de sus intenciones? Aunque lo más importante y lo que muchos se preguntan, es cómo el servicio secreto pudo permitirlo. Y es que hubo reportes de personas que vieron al tirador antes de que disparase. Entonces, ¿cómo tuvo tanto tiempo? ¿Hay un complot detrás de esto? ¿Lo ayudaron? Joe Biden renunció a la candidatura el 21 de julio del 2024. ¿Se habría beneficiado el Partido Demócrata si Trump fuera eliminado de la competencia presidencial? Hay demasiadas preguntas sobre este evento que pudo terminar en una tragedia sin precedentes. Y hoy intentaremos responderlas mientras exponemos todo lo ocurrido. El contexto. ¿Qué habría pasado si tenía éxito y qué podemos esperar ahora? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Quién era Thomas Matthew Crookes? Según información proporcionada por el FBI, el autor del ataque ocurrido este sábado 13 de julio contra el candidato presidencial Donald Trump, fue identificado como Thomas Matthew Crookes. El joven, que apenas tenía 20 años, perdió la vida en el sitio tras la respuesta de los agentes del servicio secreto. En el informe que dieron las autoridades, además de revelar el nombre del atacante, dijeron que era un residente de Bedell Park, en el estado de Pensilvania, a tan solo 35 millas del lugar en donde Trump estaba llevando a cabo su meeting. Matthew Crookes estudió en el Bedell Park High School, donde se había graduado en el año 2022, ganando un premio de 500 dólares por su desempeño en matemáticas y ciencias, según la información de un periódico local. El joven trabajaba como cocinero en un asilo de ancianos local y se graduó con altos honores en la escuela comunitaria de Allegheny. Obtuvo un título en ciencias de la ingeniería. Un dato curioso es que según la base de datos de votantes de Pensilvania, Matthew Crookes estaba registrado como votante republicano, el partido que es representado por Donald Trump. Para hacer el asunto todavía más extraño, también hay un registro en la Comisión Federal Electoral que muestra una donación hecha en enero del 2021 y de 15 dólares a un comité de acción política alineado con el partido demócrata, Progressive Turnout Project. Thomas Crookes fue quien realizó la donación y tiene la misma dirección del tirador, así que mientras más se descubría sobre Crookes, más preguntas surgían. ¿Era demócrata o republicano? ¿Realmente le importaba la política? ¿Cómo fue el intento de acabar con Trump? Ese sábado en Pensilvania había comenzado con gran normalidad, y va a ser una tarde más en la que el expresidente Donald Trump daría otro discurso para captar votantes y reforzar su candidatura. Ya acumulaba docenas de mítines, y ninguno había tenido sobresaltos. Mientras Trump animaba a su audiencia y les reafirmaba su promesa de que hará que Estados Unidos vuelva a ser grande, a unos 150 metros de distancia, un joven armado y llamado Matthew Crookes trepaba el techo de un edificio que estaba fuera del perímetro de seguridad del evento. Matthew llevaba consigo un rifle de tipo AR-15, con el cual se arrastró por el techo hasta colocarse en una posición cómoda para ejecutar su plan, y solo seis minutos después de iniciado el discurso de Donald Trump, Matthew soltaba el primer disparo. A partir de ese instante, todo lo que ocurrió marcaría un nuevo capítulo en la historia política estadounidense, uno en el que la palabra milagro se repetiría mucho. Y es que, de los múltiples disparos que pudo ejecutar, uno impactó en la oreja de su objetivo. Trump se salvó por milímetros de una muerte segura. De hecho, si el candidato presidencial no se hubiera movido girando su cabeza mientras hablaba, la bala había penetrado su cerebro. Ese movimiento, un par de segundos antes, fue lo que le salvó la vida. Trump entendió que algo no estaba bien e inmediatamente se agachó para tirarse al suelo. Acto seguido, cinco agentes del servicio secreto se lanzaban sobre el candidato para cubrirlo y protegerlo, mientras Matthew disparaba dos veces más. Según informes, después de 43 segundos del primer disparo, un agente del servicio secreto informaba por radio que el tirador había sido neutralizado. Luego vino lo que quedaría grabado para muchos, como el resurgimiento a la vida de Trump, quien se levantaba con la oreja y el rostro ensangrentados, pero con el puño levantado, en una pose desafiante a la misma muerte. Fue un mensaje claro a sus partidarios y oponentes. Aquí estoy, aquí seguiré, sin importar contra lo que me tenga que enfrentar. Después fue sacado del escenario para ser evacuado y puesto en un lugar seguro. El atentado fue bastante sorprendente y lamentablemente, también dejó heridos y un muerto. ¿Quiénes fueron las víctimas del tiroteo? Inicialmente, CBS News informó que las tres víctimas fueron hombres adultos que formaban parte de la audiencia. Uno de estos hombres falleció, como ya mencionamos. Esta información luego fue confirmada por las autoridades. John Shapiro, gobernador de Pensilvania, dio una rueda de prensa el domingo en donde ofreció más detalles sobre la víctima fatal, cuyo nombre era Corey Comparatore, de 50 años, un jefe de bomberos voluntario que fue impactado por una bala cuando se abalanzó sobre su familia para cubrirlos. El valiente hombre murió como un héroe, según palabras del gobernador. Las dos otras personas que terminaron heridas fueron James Copenhaver, de 74 años, y David Dutch, de 57. Afortunadamente, estos dos hombres residentes de Pensilvania no sufrieron heridas de gravedad y fueron estabilizados rápidamente. Trump quiere parar la ayuda a Ucrania si gana De las muchas hipótesis que se desarrollaron tras el intento de magnicidio del expresidente y candidato presidencial Donald Trump, sobresalió una que tiene que ver con lo que ocurre a miles de kilómetros, y al otro lado del océano, en Ucrania. Y es que una de las promesas de campaña de Donald Trump es ponerle fin al envío de recursos y la asistencia militar a Ucrania, lo que le dejaría el camino fácil a Rusia para que concrete su invasión. Viktor Orban, primer ministro húngaro, quien visitó a Trump en su propiedad Mar Alago en marzo pasado, dijo sobre el candidato presidencial. Tiene una visión muy clara con la que es difícil no estar de acuerdo. Dice lo siguiente, en primer lugar, no dará ni un solo céntimo para la guerra ruso-ucraniana. Por eso la guerra terminará, porque es evidente que Ucrania no puede valerse por sí misma. Esto por sí solo es una bomba de tiempo para Ucrania. En otras palabras, la victoria de Trump significaría el fin del gobierno ucraniano, y el país deberá someterse a la voluntad de Putin. Así que, si el ataque de Trump hubiera resultado exitoso, Ucrania habría logrado comprar más tiempo. ¿Qué significado tiene esto? Probablemente ninguno, pero para algunas personas hay algo más. Ahora vamos con los 13 misterios de este intento de magnicidio. 1. Al tirador no le importaba mucho la política. Era callado, sufría de bullying. Según la información que ha ido surgiendo a medida que la investigación avanza, todo indica que Thomas Matthew Crookes era un estudiante tranquilo y destacado académicamente, ya que tomaba clases avanzadas. Aunque solía ser intimidado por algunos de sus compañeros de clase, por lo que se convirtió en alguien solitario que no expresaba abiertamente sus tendencias o opiniones políticas. Sus excompañeros de escuela, quienes han ayudado mucho a descifrar el enigma de quién era Thomas, también dijeron que a veces iba vestido con ropa de casa o camuflaje, y que se relacionaba de forma extraña con los demás. Su excompañera, Juliana Grums, comentó, si alguien le decía algo a la cara, se quedaba mirándolos fijamente. La gente decía que él era el tipo de estudiante que dispararía en una escuela secundaria. 2. El tirador casi no tenía presencia en internet, ni siquiera en redes sociales. Sorprendentemente, Crookes no tenía un gran registro en línea. A pesar de ser un joven que acababa de terminar su adolescencia, él era dorada de las redes sociales y el internet. Parece que no era de los que vivía mucho tiempo conectado. Y es que luego de que los agentes del FBI hicieran un análisis de ciberinteligencia a la huella digital de Crookes, no se encontraron con lo esperado. Crookes apenas tenía una cuenta para clases de programación en línea, un perfil de ajedrez y algunas cuentas de juegos. No se hallaron publicaciones en redes sociales, fotos o videos destacables. 3. Así fueron las 48 horas del tirador antes del ataque a Trump. CNN investigó que hizo Crookes durante las 48 horas previas al ataque. El joven realizó una serie de paradas dentro de su ciudad y en los alrededores. El viernes Crookes asistió a un campo de tiro del que era miembro. Allí practicó el tiro que realizaría el domingo, según un funcionario entrevistado por CNN. El sábado por la mañana fue a un Home Depot, en donde compró una escalera de cinco pies. Luego se trasladó a una tienda de armas donde compró 50 cartuchos de munición. Finalmente condujo hasta donde ocurriría el mitin, en Botter, Pensilvania. Estacionó su automóvil y utilizó su escalera para subir al techo y ejecutar el disparo. 4. La gran escalera pegada al edificio. Algo que causó muchas preguntas después fue el asunto de la escalera, y es que era de tamaño considerable. Por eso hay quienes se preguntan cómo nadie se dio cuenta. Cómo los agentes de seguridad de la mayor potencia del mundo permitieron algo así. Es cierto que hay árboles que tapan casi toda la entrada hacia el lugar donde Crookes colocó la escalera, pero muchos siguen catalogando esto como una enorme falla de seguridad. Sobre todo porque ese edificio se encontraba muy cerca del lugar en donde un candidato presidencial, con altas posibilidades de ganar, daba su discurso. Este tipo de detalles son los que hacen que surjan muchas hipótesis. 5. Mucha gente apuntaba que había un tirador antes de que empezara a disparar. ¿Por qué nadie les hizo caso? Otra gran interrogante es ¿por qué nadie hizo nada si antes de que iniciaran los disparos? Muchos de los presentes señalaron que había un tirador en el techo. Greg, uno de los testigos, comentó a la BBC. Lo vi trepando como un oso por el techo del edificio. Tenía un rifle. Podíamos verlo claramente con un rifle. Lo estábamos apuntando. La policía estaba ahí abajo corriendo por el suelo y nosotros pensábamos, oye, hay un tipo en el tejado con un rifle y la policía no sabía qué estaba pasando. Dos funcionarios locales comentaron a la prensa que hubo gente entre la multitud que alertó a la policía sobre que había un hombre en el techo. Se han recopilado videos de personas señalando y gritando, pero nadie hace nada. Hay quienes incluso dicen que un oficial de la policía local subió al techo y se enfrentó con Crocs, pero este lo apuntó con su rifle y lo hizo retroceder. Segundos después, disparó hacia su objetivo. Número 6. El tirador tenía una camisa de un canal de YouTube llamado Demolition Ranch. Tras morir en el techo, algunas de las primeras fotos reveladas mostraron que Crocs vestía una camiseta gris que parecía llevar el logo de un canal de YouTube muy popular, Demolition Ranch, el cual crea videos sobre demoliciones, armas de fuego y otros temas similares. Wall Street Journal fue el primer periódico que examinó las imágenes y las comparó con una camiseta de Demolition Ranch, llegando a la conclusión de que la camisa Crocs era la misma. El influencer Matter Carriker, quien dirige el canal Demolition Ranch desde Texas, grabó un video en el que aseguró sentirse sorprendido y confundido, luego de descubrir que el tirador llevaba puesta una camisa de su canal. Ver mi nombre junto al hombre del tirador es horrible, dijo. 7. Según CNN, hubo tres armas que fueron disparadas. Según un análisis forense de audio que llegó a CNN durante el ataque a Donald Trump, se dispararon hasta tres armas. Supuestamente los tres primeros disparos provinieron de un arma A, luego se dispararon cinco que fueron consistentes con una supuesta arma B, mientras que el impulso acústico final lo emitió una posible arma C. Este análisis de audio de las grabaciones del evento lo realizaron expertos en análisis forense de medios. 8. ¿Por qué falló el servicio secreto de los Estados Unidos? Muchas preguntas han surgido luego de la evidente falla del servicio secreto para proteger a un candidato presidencial. Y es que, ¿por qué no cerraron un edificio que estaba ubicado a menos de mil metros de distancia, para reducir significativamente la posibilidad de que un tirador acabara con Trump? Lo peor es que el edificio estaba a unos 150 metros, demasiado cerca. Julia Pearson, exdirectora del servicio secreto, le dijo a US Today que toda la responsabilidad de lo ocurrido fue de la agencia que dirigió tiempo atrás. Además comentó. Creo que mil yardas es la capacidad de francotirador que nos preocupa para el presidente. Por lo tanto, cualquier cosa que esté dentro de ese rango es un disparo profesional factible. Si lo piensas, es un campo de fútbol en medio, y eso es un disparo que puede hacer un solo individuo. Y obviamente, una pulgada hubiera hecho la diferencia en este caso, y Trump no estaría con nosotros. El exinfante de Marina, veterano de Irak y demócrata Rubén Gallego dijo, Nunca debió haber habido una línea de visión clara sobre el expresidente. Mi entrenamiento en la infantería de Marina me enseñó eso. 9. El servicio secreto culpa a la policía. Por su parte, el servicio secreto culpó a la policía local por no asegurar las propiedades que rodeaban el mítin de Trump. Y es que, supuestamente, la misión que se les había dado era cubrir el área donde se estaba produciendo el mítin, mientras que la policía local tenía la tarea de asegurar las tareas en los alrededores. Sin embargo, podría parecer inaceptable que el servicio secreto, que tiene una sola misión, proteger a los presidentes, expresidentes, candidatos y familiares, culpe a otros por no cumplir con su único deber. 10. El lugar donde disparó fue identificado como una vulnerabilidad de seguridad. Quizás una de las fallas más sorprendentes es que el servicio secreto ya había identificado la azotea desde la que disparó Crooks como una vulnerabilidad de seguridad potencial días antes del mítin, o por lo menos eso fue lo que dijeron fuentes familiarizadas con las operaciones del servicio secreto a NBC News. Alguien debería haber estado en el techo o asegurando el edificio para que nadie pudiera subir al techo, aseveró una de las fuentes. Además agregó, el hecho de que esté fuera del perímetro no lo excluye de una vulnerabilidad, ya hay que mitigarla de alguna manera. 11. No encontraron nada en el teléfono de Thomas Matthew Crooks, ni tampoco los papás entienden el motivo. Luego de que el FBI analizara el teléfono móvil y las pertenencias de Crooks, el misterio sobre su motivación para intentar poner fin al candidato presidencial Donald Trump sigue intacto. Y es que no lograron encontrar algo que explicara por qué decidió prepararse para realizar semejante ataque, el cual le iba a costar la vida. ¿Por qué? Esta sigue siendo la pregunta que todos se hacen, en especial sus padres, quienes no han sido entrevistados numerosas veces por distintas agencias gubernamentales, pero siguen asegurando lo mismo, que no tenían la más mínima idea de lo que haría su hijo, y no entienden qué pudo motivarlo. Su padre comentó que ese día lo vio salir con su rifle y pensó que se iría de casa, y ningún momento pudo imaginar que conduciría más de 35 millas para intentar poner fin a la vida de Donald Trump. 12. Se encontraron explosivos en el carro del tirador. Cuando se logró identificar quién era el tirador, también se pudo localizar el vehículo en el que se había trasladado hasta el lugar del mitin. Se trataba de un sedán que había estacionado muy cerca del edificio, desde el que disparó. Al inspeccionar el automóvil, las autoridades se encontraron con un arsenal bastante peligroso, tres cargadores de 30 balas, un chaleco antibalas y dos explosivos. Esto les indicó a las autoridades que el joven podría haber pensado que saldría vivo de ese techo, y planificó un plan B por si debía enfrentarse a los agentes armados. Incluso, otros sugirieron que quería causar una mayor masacre, y es que también dejó una bomba escondida en la casa de su familia, en el que fue su dormitorio. 13. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido éxito el tirador? Muchos expertos coinciden que Estados Unidos estuvo a milímetros, literalmente, de entrar en una guerra civil. Quienes también aseguran que al hablar de guerra civil, no hacen referencia a la ocurrida en 1860, cuando el país tenía dos gobiernos y dos ejércitos, sino a la década de 1960, años en los que ocurrieron disturbios civiles que fueron desencadenados por magnicidios y grupos armados extremistas. El magnicidio de Martin Luther King Jr., ocurrido en abril del 68, provocó disturbios que dejaron al menos 27.000 detenidos, 3.500 heridos y 34 muertos, y tan solo 63 días después de que mataron a King Jr., mataron a Bobby Kennedy. Es importante mencionar que en la actualidad es mucho más fácil organizar revueltas y protestas gracias al Internet y las redes sociales. Por lo que el magnicidio de Trump o Biden podría desencadenar disturbios a un nivel jamás visto en Estados Unidos, y que podrían escalar a extremos inimaginables, probablemente esto afectaría a la deteriorada economía del país. Lo sucedido este 13 de julio fue una advertencia clara a las autoridades estadounidenses sobre el peligro que se vive actualmente en el país, sobre cómo una persona y el fácil acceso a las armas de alto calibre pudieron iniciar una segunda guerra civil de haber acertado en su objetivo. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos, nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan sobre quién era el tirador que atentó contra Donald Trump y los misterios que envuelven este hecho. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.